Ella encuentra siempre una salida activa Yo lo quiero es reggaetón Y que todo le preste a The Show Pa' que la vea Como venea Ese buriqueo Pa' que la vea Como venea Ese buriqueo Porque está buena, buena, buena Buena, buena, buena Y ya está buena, buena, buena La muchachita es la gente Esa que no tú tienes que verla Como se desplaza Cuando ella llega Es una amenaza